La verdad que muy contenta, la verdad no me esperaba, pero estoy muy contenta porque como todos saben acá el deporte es a pulmón y cuesta muchísimo y nosotros hace 7 años que venimos con este club, tenemos una escuelita espectacular, casi 100 chicos, no le cobramos nada a los chicos ni los profesores, cobramos nada, ni las chicas que están enseñando cobran nada, es todo a pulmón. Entonces es como una premiación para todo esto, para salir un poco más adelante, para tener ganas de seguir trabajando. Sí, desde anoche no deja de sonar el celular de mensajes, felicitaciones, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Pero sí, voy representando en realidad a todos los equipos que igualmente como ellos también trabajan a pulmón que nosotros, es lo mismo. Entonces voy representando a toda esta zona que normalmente es olvidada, pero sí, voy representando a toda esta zona y muy contenta. Y gracias a toda la familia del Catarata Hockey, a las chicas, a los chiquitos, a los papás de los chiquitos, a todos porque la verdad que uno se siente muy acompañado. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa. Muchas gracias al Ministro de Deporte por darnos esta gran oportunidad, porque la verdad es una gran oportunidad, porque en la vida pensé que iba a tener esto. Pero es una, como le dije anteriormente, es una gran premiación para uno que trabaja y para que pone todo, porque yo soy mamá, tengo una familia, tengo dos hijos, tengo un marido, trabajo. Y a veces se complica mucho y la verdad que es una premiación muy grande, la verdad que estoy muy contenta. El año pasado yo era solamente jugadora, este año soy entrenadora de mi equipo y me quedé a cargo del equipo, como él tuvo que viajar por los sistemas de trabajo. Y es un cambio de rol importante y cuesta mucho y la verdad que le agradezco muchísimo a él por darme esta oportunidad y por enseñarme todo lo que sé del hockey, porque él fue el que me enseñó, con él aprendí todo lo que sé y muchas gracias a mis compañeras, porque el equipo es todo, somos todas juntas, no solo yo. Gracias a ella, bueno, fui elegida mejor jugadora, pero por tener excelentes compañeras.